Y compadre, ¿cómo te fue con Tomi esta noche? Ni me hable de eso, compadre. ¿Qué pasó? ¿No te viste con Paraguay? No, 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 nada de eso. Rafaela ni siquiera vino. ¿Qué? Pero se habían quedado. Lo mismo digo, pero salió apurada de su jato y ni caso me hizo. Aguanta, aguanta, salió apurada y no te dijo nada, no te dio ninguna explicación. Me dijo que tenía una reunión de trabajo y salió volando, compadre. Uy. ¿Qué? ¿Reunión de trabajo? Ah. Cuidado, compadre, no te vayan a empezar a crecer los... ¿Ya? ¿Ya? A ver, tócate. ¿Tú crees? Compadre, ninguna enamorada debe salir de noche y menos sin pedir permiso. Pero ella me dijo que tenía una reunión de trabajo. Sí, pero te lo dijo todo apurada, ¿no? Y sin pedirte permiso, compadre. No, 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 además tú ya habías quedado con ella. ¿Clarinete? Encima te deja plantado, tú que le habías preparado la cena romántica. Quedé como un idiota, compadre. Tú lo has dicho. ¿Y ahora qué hago? Mira, compadre, tienes que poner mano dura porque te pueden seguir creciendo. O sea, porque primero te salen los de leche y se te caen y ya no pasa nada. Pero ahí te crecen los de hueso y eso sí no te lo saca nadie, compadre. Tienes razón, compadre. Esto no se va a quedar así. ¿Qué? 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 Rafael, tú y yo tenemos que hablar. Ya, 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 hablemos, pero necesito un taxi ahorita. Rafaelita, esto no puede seguir así. Pepe, perdóname, pero estoy súper tarde para el trabajo. No llegue el taxi que te di. Necesito que me ayudes a conseguir uno. Rafaela, tenemos que hablar. Ya, hablamos en el camino, pero ayúdame, ¿sí? Ahí hay uno, ahí hay uno. Páralo, páralo. Ya, 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 pero hablamos, ¿ah? Ya, 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 todo lo que quieras. Páralo, páralo. Ah, taxi, taxi, taxi. Hala, tío, vamos. Ahí está. Compadre, una carrerita acá nomás baratiera a la constructora de las casas para mi embrichi y yo mismo soy. No me digas 15 porque si no te reviento, compadre, ¿ah? 20 luquitas, 20 luquitas. No, 20 luquitas es muy caro, sacan las mercedas. Pepe, estoy apurada, ¿puedes subir? La rafalita, corrada, ¿no? Pepe, ¿no quieres hablar? Pero, pero, es más... No, 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 depende, depende de esta gente. Apúrate que me voy, apúrate que me voy. ¿Para eso? Quile, maldicio, no para la vaina, ¿ah? Ya, ya. Dime, ¿qué me quieres hacer? Esto no puede seguir así, Rafalita. Y no creas que es por no darme mi lugar en la constructora, ¿no? No, eso ya pasó. Pero también te voy a decir que no te disculpaste como debía, Rafaela. Y eso que te di, mil oportunidades, pero tú, nacala, pirinac. Ahora ya, demasiado tarzán, ¿no? Y no quiero ser muy duro, Rafaela Pero bueno, la verdad que la pasamos Recontra bien con los chapitex Con las escapaditas nocturnas que casi tumban el cuartucho Ah, y también voy a extrañar El lomo saltado de Peter Que nos empujamos en tu jato después de Buenazo, buenazo Pero bueno Así son las cosas, esto ya no va más Me tengo que hacer respetar Sí o sí Ahora que si quieres que reconsidere mi posición Vas a tener que hacer méritos, ¿no? Ah, espérame un momento, Pepe Que ahorita estoy contigo, ¿ya? ¿Qué? ¿No escuchaste nada de lo que te dije? Así no es, pues, Rafaela No puede ser, pues, Rafaelita Yo te estoy hablando, estás metida en esa vaina Escúchame Pero sé que la viste esa vaina, Rafaela Pepe, Pepe, un ratito que tengo que enviar esto Antes de que cierre la bolsa en Tokio Ya, córtala nomás, causita Ay, tú maneja nomás Listo Ya, dime, Pepe, ¿qué me quería hacer? Eh, Rafaela, yo estoy muy molesto y decepcionado Ay, pues, chido, que pucho ¿Qué? O sea, ni siquiera me escuchaste Pepe, soy como loba con eso de la gerencia Ah, justamente de eso quería hablarte De la gerencia Hola Hola, señor Milligan No, 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 estoy libre Dime Así no es, ¿eh? No es cierto, compadre Shh Apunta, apunta Apúrate, apúrate Apúrate el número que te voy a Yes, I'm listening to you 3-0-1 5-5 0-1 7-9-7 Juan creo que es 1 y 3 árbol Yes, I will call you as soon as possible Oh, yes Lo logramos Lo logramos Apuntaste, ¿no? No entendí ni Michi Ay, Pepe, te pasas, ¿ah? No, tú te pasas Yo he venido a hablar contigo de algo muy serio, Rafaela Rafaela Aló, Lucy Por favor, consigue el número de Ralph Waldorf Mulligan de Mulligan Brothers Ahorita sí te espero Pero, Rafaela, yo quiero hablar contigo, Rafaela Ya, dime Rafaela Dame pa' acá 3-0-5 5-7-1 8-9-4 0-0-2 Ok Ya, habla Mira ¿Qué pasa? Pues Pepe, apúrate Mr. Mulligan Yes, Rafaela again I have your parameters I'm sending you right now Wait a minute, please Pepe, si no hablas no esperes que adivine No, no We are very pleased to work with you Thank you Señorita Rafaela Llamaron de One Pound Construction Sí, justo estoy tratando de comunicarme con ellos Apúrate, Pepe Que tengo que responderle a los chinos Es que no sé usar esta vaina, pues Solamente tienes que apretar donde dice traducir A ver Dime exactamente cómo suena Uy, habla a Petra y Mitre ¿Qué dice acá? Apúrate, conté, me contestan Eh, Juan Chan Ten Ni Miao Hola, Ma, Mr. Chin Sí, qué, 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 qué Juan Chan Ten Ni Miao Juan Chan Ten Ni Miao Juan Chung Pimpa Tao Chusen Juan Chung Pimpa Tao Chusen No? Mr. Chin Mr. Chin ¿Me cortó? Pepe, ¿qué me ha dicho? La misma vaina que dice acá Dice Pimpa Tao No Pompitao Pero la misma vaina Son las menudas chifras estas vainas Ay, Dios mío ¿Qué le habré dicho ahora? ¿Y ahora cómo soluciono esto? Y si le mando un guaco A los chinos les encantan esos guaquitos Lucy, por favor Tengo que ver cómo soluciono Eh, Rafalita Yo he venido a hablar con algo muy serio contigo acá Por si acaso Esto es algo Sumamente serio No No puedo perder este proveedor, Pepe No, 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 Rafaela Es que lo nuestro Escúchame, escúchame Pepe, escúchame tú Por favor Estoy muy ocupada con todo esto Me tiene muy preocupada Si necesitas algo Le pides a Lucy No, no, escúchame Yo tengo que solucionar esto No, no Soluciono esto Y esto es contigo Rafaela, Rafaela, escúchame Es que tienes que escucharla ¿Qué ves? Ay, si quiero cuadrarla Tendré que esperar Pero esto no se queda así, ¿ah? ¿Qué? Se va a demorar No importa Yo tengo que hablar con ella Ay, ¿por qué mejor no me dejas el encargo Y apenas salga yo se lo doy? No, 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 así no es Me voy a escuchar sí o sí Ya, bueno, como quieras Rafaela ¡Ay, listo! Solucionado Pero sí solucionado Señorita Rafaela Llamaron de hacer un Sestil Que ya tienen el embarque en la aduana También llamaron No, no, no Un momentito, para tu carro Para tu carro ¿Qué pasa? Antes que dares a Rafaela De la higiene de chamba Me va a escuchar Ay, Pepe, ¿qué pasa? Ya, ¿qué es eso tan importante Que tienes que decirme? A ver Ay, encima te burlas Ay, no me burlo, Pepe Pero entiendes Soy una mujer muy ocupada Ahora, ¿no te das cuenta? Cada minuto que pierdo Es un pasajero menos Oye, aquí no va a salir el bus Ahorita, ahorita, ahorita Ya, ya, ya Vamos, Pepe, apúrate Ya, ya, un ratito Justamente por esas cosas De la chamba Que me tiene descuidado, Rafaela Escúchame Pepe, al grano No tengo tiempo para nada Ya, a ver, a ver ¿Por dónde comenzamos? ¿Te acuerdas cómo éramos antes? Que estábamos en tu cuarto todo el día Horas en tu cuarto ¿Te acuerdas o no? Como olvidarlo Ya, ya, mira Ya no aguanto más Todo tiene un límite, Rafaela Señor Salinas Pero si le envié la cotización anoche Por supuesto Ah, no No, 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 no Revisen spam, por favor Le debe haber llegado De todas maneras ¿No está? No, no, no No se ponga así, señor Salinas En este momento Se la vuelvo a enviar Por supuesto que sí Yo ya se la envié anoche, sí Gracias Rafaela, he venido a decirte algo Todo tiene un límite, Rafaela Lo lamento mucho, de verdad Rafaela Sí Por favor Envíame urgente a mi mail nuevamente La cotización del señor Salinas Sí, parece que no le ha llegado Gracias Rafaela Ya, 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 ya Ahora sí me puedes escuchar ¿Sí o no? Sí o no, Rafaela ¿Me puedes escuchar? Rafaela, escúchame De seguridad A la zona 3 Tenemos que descubrir Negligencia Rafaela Del A Pec Tado No me escuchaste Dije que terminamos Urgente Vayan a la obra De La Calle Oro Péndolas Rafaela, Rafaela Rafaela Pepe, Pepe De verdad Ahorita no tengo tiempo para nada No tengo cabeza para nada Así como está la constructora Lo último que necesito Es una denuncia ¿Ok? ¿Y? Imposible hablar con Rafaela Te lo dije Pero yo no me muevo de aquí Hasta decírselo Ay Entonces toma asiento nomás, papito Porque cuando ella agarra el teléfono No hay quien la saque A ver si con esto me hace caso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!